Desde los medios de comunicación en España, hay un claro consenso en torno a la figura del rey Juan Carlos dentro del Palacio de la Zarzuela, y es que tarde o temprano tendrá que ceder ante las presiones que están poniendo en un verdadero aprieto a su hijo por culpa suya. Los escándalos que protagonizó con Corina Larsen y el desvío de fondos que nunca declaró a Hacienda ha producido que desde todos los sectores le pidan la cabeza del emérito y el castigo ejemplar sería simplemente su partida de la Casa Real. Se rumorea sobre una posible petición de Juan Carlos antes de irse de la Casa Real. De esa forma, terminaría de alejar a su propia familia de los problemas que le persiguen, pero él no quiere dejar tan fácil para sus detractores quienes han llegado incluso a insinuar que el actual rey de España lo está encubriendo. El esposo de Sofía de Grecia sabe que esto tiene que parar y ya ha asomado la idea de sugerir un «exilio voluntario», lo que aliviaría al jefe de Estado de las presiones recibidas recientemente. Pero para ello, ¿estaría dispuesto a pedir a cambio una sola exigencia que de hacerse efectiva pasaría por encima de una de las primeras polémicas órdenes de su hijo? La última información que se maneja en la nación ibérica es que está pidiendo el retorno a la familia real de las infantas Elena y Cristina, quienes desde el caso Noos que envió a prisión al esposo de la segunda, la zarzuela tomó distanciamiento de ellas. La polémica de la infanta Cristina también afectó a su hermana. Es que de sólo recordar la postura de la reina Leticia durante el velorio de Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos, en el pasado mes de enero cuando el rey Felipe quiso saludar a la ex duquesa de Palma y su esposa se lo impidió todo esto delante de las miradas de todos los presentes. Esta petición del suegro de la periodista no le caería para nada bien a ella, pues implicaría acceder a una orden de una persona con quien no se lleva bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!